¡Suscríbete al canal! Parece que le vengan como alergia, oye, a todo. Mirad qué bonito, ¿eh? Mirad qué bonitas las columnas estas. Mirad, les voy a enseñar esto, que sería eso, ¿no? ¿Así, yo creo? Sí, el templo de gracia será así. Hombre, ya habla, ya habla. Bien, bien, bien por ahí. Bueno, pues mira, el templo de la otra que ni él habla ni nada. Ya te conocen, hermana, ya te conocen. Así, eso. Bueno, pues ya está. Esto y de aquí a un ratito os voy a grabar otras cositas más, ¿vale? Mirad qué puertecitas. Mirad la puertecita esta, qué bonita que es. Y mirad, qué bonito, ¿eh? Muy chulo todo, mirad, aquella calle. Y ahora vamos a ir a ver, ¿qué vamos a ver ahora? A Barcino, que era la ciudad romana que está por debajo del barrio gótico. Vale, pues vamos a ver la ciudad románica que está debajo del, ¿qué? Del barrio gótico. Es que yo mucho de la historia no sé, comprenderme. Pues hasta comprenderme, no pasa nada. Yo voy explicando porque la que sabe no quiere hablar, se paraliza con el hablar, pues. Entonces yo voy a hablar. Yo os explico. Y ya está, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí, no. Mirad, estamos dentro del museo. Y esto son las ámforas que se fueron encontrando a lo largo de los años. Mirad, las vasijas. Lo grabo un poquito. Ah, mira, aquí era la lavandería. Mirad, era la lavandería. Esta sala. Mirad, ¿eh? Qué curioso. ¿Sí? Qué curioso. Y esto es... Una fachada de los talleres. Lo pone aquí. Fachada de los talleres. Mira, esto era una piscina de agua fría. ¿Veis? Lo pone aquí abajo. Chicas, esto es una pasada, ¿no? Tami. Tami. Lluf. Tami. 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 y las chicas mira que bonito, eso es la calle ya mirad la plazita esa esta es la plaza del rey mira que bonito el rey el rey el rey mi ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad chicas, estoy merendando Estoy tomando mi café Con mis berlinas, las que quiero hacer que no me salen Ya las probé y no me salen, no sé por qué Algo hice mal, pero bueno Ya sabéis que lo conseguiremos Lo conseguiremos, las berlinas Bueno, pues a merendar Vosotras también, todos a merendar Hola chicas Bueno, pues os he grabado poquito Y no os he grabado mucho, pero bueno Estoy aquí, que es lo importante Os he grabado un poquito en Barcelona, hemos ido a un museo Porque hay museos en Barcelona Que los domingos a partir de las 3 de la tarde Son gratuitos, entonces hemos ido a uno de los romanos O no sé qué, porque a mi mamá Le gusta mucho la historia de los romanos Y todas esas cosas Y siempre nos lleva a sitios que no hemos ido Y justo como hemos salido en un domingo Pues... Hemos ido a ese museo Que os he grabado nada, trocitos pequeños Porque yo sé que hay gente que cuando salgo Todo eso pues a veces aburre Tanto rato enseñar lo mismo y todo eso Yo sé que os gusta más verme a mí O ver como limpio O que haga recetas o cosas de esas Pero cuando salgo me gusta grabarlos Aunque sea un poquito de cada trocito Y eso es lo que yo quiero Bueno, ya os he subido el vídeo hace bastante rato Y ya veo que os ha gustado Porque tiene bastante reproducciones O sea que yo creo que Aunque sean pequeñitos los vídeos Yo intento subiros siempre un vídeo Siempre, siempre Y nada, este ya para mañana Mañana es lunes, tengo fiesta Bien Y mañana me tengo que dedicar a hacer la casa Porque este fin de semana no he hecho nada Nada más que ir para acá, para allá Y no he hecho absolutamente nada O sea que mañana me quiero dedicar a... A estar por aquí A hacer lavadoras Si es que no llueve Porque se está poniendo... Se ha puesto la tarde fea A hacer lavadoras A limpiar el baño Muchas cosas que tengo que hacer mañana Porque ya mañana es lunes Y el martes ya vuelvo a trabajar Entonces necesito agilizarme con la casa Porque este fin de semana Nulo Ha habido algunas chicas que me han preguntado Que haga un vídeo De las cositas que le compré a mi hija Bueno, que se compró ella para las colonias Mañana... Tenía pensamiento de haberlo grabado hoy Pero hoy me ha sido muy imposible Porque esta mañana he ido a... ¿A dónde he ido yo? Ah, hemos ido al mercadillo de Canovellas Porque hemos ido a comprar patatas Y todo eso Y la verdad se me ha hecho muy tarde He llegado aquí Tengo que hacer la comida y marcharme Entonces me ha sido un poco difícil Por eso Pero... Mañana... Mañana tengo intención de grabarlo Las compritas que hicimos ayer en... Bueno, fuimos a varios sitios Fui a Primar Fui a... O antes fui más yo A Primar A... A... Estralivarius A Bresca Como se llame A Pulambiar Bueno... Fui a casa Fui a Primor Fui a Primor También... A Primor no... Que Primor... A muy mucho... Bueno... Me corrí todas las tiendecitas que a mí me gustan Y mañana os quiero hacer el vídeo En el otro canal... El canal de Al Alonso Pero os quería enseñar unas cositas Que me han regalado para mi cumple Ok... Que me ha regalado mi hermana Te la voy a enseñar Porque la verdad es que es... Muy bonito Que voy a compartirlo con vosotros Esperad a ver si puedo Ahora sí Vale Mirad... Es de... De Alejo Esperad Porque ya sabéis que con una mano Es complicado Ahora Ahora Mirad Mirad que cosa más bonita Sabéis que me encanta París Y mirad lo que me ha regalado Es como una agenda Para mi punto de vista es una agenda Ella dice que no Que es... Es un... Como... Para hacer cartas O para incluso hacer scrap Arrancar las hojas para hacer scrap Pero vamos, yo bajo mi punto de vista No lo pienso usar para eso Yo no voy a arrancar las hojas Porque lo veo preciosísimo Entonces lo voy a usar como tipo agenda Para apuntar mis cositas Apuntar las cositas que vos también vais diciendo Que me digas esto Que me digas lo otro Tiene su punto aquí Tiene su punto Mirad que bonito No me digáis que no es precioso Mirad Es así como si estuviera así Y... Es muy muy bonito Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Y por detrás es igual que por delante Y es preciosísimo Como si fuera antiguo Y aquí pone París Mirad que bonito Ya sabéis que yo tengo adoración con París Adoración Y luego me ha regalado Como no Que voy a hacer de otra manera Es que es difícil con el momento Esperaré Esperad un minuto Esto lo voy a hacer así Yo es que no puedo Mirad 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 que tacita Una tacita Mirad que mona Para tomar mi lechita Mirad que corazón más chulo Pues nada Estos dos regalos son los que me han hecho Me dice mi hermana Y... Ayer me compré yo esta camiseta Yo creo que la estaréis viendo Mirad Tiene unos labios Muy mona Y me la compré yo en Estralibario Me la compré porque la vi Y la... La verdad es que está muy de moda este año Las camisetas estas de los labios Me gustan muchísimo Y me la compré Me costó cara No sé si me costó 12 con algo 12 con algo me costó Que yo no me suelo comprar camisetas tan cara Pero es que me encantó Porque se la he visto a varias chicas de Youtube Y me encantó Y entonces pues me la compré Estaba en blanca Estaba en varios colores Pero la vi negra Digo pues mira Cuando llevo el pantalón en tejano claro O lo llevo en rojo También pega con un rojo Y todo eso Y me gustó mucho Y entonces pues digo Pues me la voy a comprar Me voy a dar un capticho yo Pues claro que sí No puede ser Y... ¿Qué más deciros? Pues... Hoy me llena Poco más Ya es tarde Me voy a ir a pegar un baño Y... Hoy hemos comido parrillada La verdad estaba riquísima Mañana ya empiezo mi dieta O sea... No es que la empiece Sino que la continúo Pero severa Severa Porque lo que no puede ser Comer lo que me da la gana Y me estoy desfasando Total, total, total Total O sea que se acabó Se acabaron los pasteles Se acabaron todas las tonterías que hago Las cenas copiosas Así demasiado... No, 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 no A partir de mañana Hoy hemos dejado Pero ya mañana empiezo yo la dieta de nuevo otra vez Pero... Súper severa Y se acabó Y... Nada más Espero que hayáis pasado un buen fin de semana Sé que en muchas provincias mañana es fiesta también En otras no Los que empecéis mañana a trabajar Pues que os sea muy buena semana para todos Y para todas Y los que no Porque disfrutéis mañana el día de mañana de fiesta Eso es lo que yo pienso hacer Lo que pasa es que mañana me queda mucha faena porque... He hecho poca cosa yo este fin de semana Pero bueno, también hay que darse un lujo, ¿no? Como digo yo No va a ser todo trabajar y trabajar y trabajar Pues sí, señor Y nada, anoche estuve leyendo el libro de... Lo sigo leyendo Ha habido alguna chica que me ha... Ah, una chica en un comentario del vídeo de hoy Me ha dicho que también me recomienda el vídeo del diario de una geisha Lo empecé a leer, lo tenía a mitad Pero no me acababa de convencer No sé por qué Pero el libro lo tengo que acabar de leer Porque me quedé a medias Y lo tengo en el e-book En el e-book lo tengo Lo debo tener hasta por la página que me quedé Y sí que lo empecé a leer y tal Pero... Tengo bastante avanzado del libro Y luego me parece que me ha dicho que lea también Uno que se dice... Se llama médico Me parece, ¿eh? Si no estoy yo equivocada Y... sí, sí Yo todo me lo estoy apuntando Todos los libros que tengo que leer Y la verdad es que me voy a volver a la lectura Que es lo que tengo que hacer Aunque sea ratitos por la noche Pero... Me apetece leer O sea que... Poco más que deciros Poco más que deciros Hace un domingo de locura Como siempre Mi vida loca Mi vida loca Chicas, ya lo sabéis vosotras Mi vida es una locura absoluta Y... Pues nada Se ha cortito el vídeo Yo sé que... Estos vídeos últimos Están siendo un poquito cortos Porque es que tampoco Así salgo Pero... En la calle Sabes que no me gusta mucho grabar Entonces por eso Pues no os grabo tanto por la calle Pero bueno Yo... Hoy se ha grabado un poquito ese del museo Y tal Había muchísimos extranjeros En Barcelona estaba lleno de extranjeros Estaba demasiado lleno Y el museo, ese del museo estaba lleno, lleno, lleno Lleno de extranjeros Y... Uff... Pues nada más Ya el vídeo se va a quedar aquí Os voy a mandar un besito para todas y para todos Y ya nos veremos mañana Que haré las tareas de la casa Y vendréis conmigo Tengo que limpiar el otro lavabo Hacer lavadoras Y que más Tengo que limpiar la campana también Que hace de tiempo que no la limpio Tengo que limpiarla Mañana toque frega y barrer Porque he tocado hoy y no lo he hecho Hoy no lo he hecho Muy mal por mi parte Y... Y nada más Ya ahora ya sé que me despido Os mando un besito muy fuerte para todas Y para todos Y nos vemos en el blog de mañana Que empecéis muy bien la semana Y deditos arriba Suscribirse al canal Y hay una chica que me ha dicho Que no se puede suscribir al canal Porque le da error Es cosa rara Es cosa rara la verdad Dice que ve el otro canal que está suscrita Pero que en este de... De ventana en disqueta No se puede suscribir Porque dice que le da error No lo sé Que lo vaya probando a ver Que a lo mejor es YouTube que está mal Ya sabéis que a veces YouTube se pone como una cabra Bueno pues nada Ya sí que se acabó Que dicen que el que mucho se despide Poca ganas tiene de irse Y ya me tengo que ir porque es tarde ¿Vale? Un besito Y nos vemos el día de mañana ¡Chao!